Saludos, aquí Fico Canjero de Cinexpress y esta es la video reseña de la nueva película de Netflix, In the Shadow of the Moon. Es una película de ciencia ficción con crimen, suspenso, drama, tiene una duración de 115 minutos, está dirigida por Jim Mickle y tiene un ánimo compuesto por Boyd Holbrook, tenemos a Cleopatra Coleman y Michael C. Hall. En cuestión de la historia seguimos a este oficial en Filadelfia que se obsesiona a lo largo de su vida con este asesino que reaparece cada nueve años y mata a varias personas. La historia se extiende desde 1988 hasta el 2024. Voy a ir rápido al granón, ¿qué tal está In the Shadow of the Moon? Primero, no me gustó el título para nada porque me trae recuerdos de una cierta película de Transformers. Segundo, se deja ver, está ok, está buena para Netflix. Definitivamente no creo que sería lo que vería en el cine o que vería teniendo éxito en el cine. Pienso que es una buena producción para Netflix. Es una producción muy buena de Hollywood, o sea, la cinematografía, la música, el concepto, los actores, la dirección es decente, tiene algunos spots de acción. O sea, que la película entretiene, se deja ver. Pero tampoco es algo que te va a obrar la cabeza o salir corriendo a avisarle a tu vecino. Entre las cosas positivas, definitivamente es el concepto de la historia que me gusta porque mezcla y tiene este brinca-brinca entre géneros. O sea, tiene un poco de True Detective, pero al mismo tiempo tiene Terminator. Tiene un poco de Seven o Zodiac y al mismo tiempo tiene un poco de Twelve Monkeys. Sobre ese crime drama de investigación mezclado con sci-fi, pues eso me gustó. Y siempre me gustan esos inventos así. Y creo que los directores y los creadores hicieron bastante buen trabajo en cuestión de la ejecución. Otra cosa que me gustó mucho fue la actuación de Boyd Holbrook, que lo hemos visto en algunos películas anteriormente, pero aquí creo que hizo un buen trabajo. El protagonista es el oficial que después es detective. Así que tú, tú, o sea, sí le falta un poco de carisma y personalidad para caigar con la película como una estrella, como un protagonista, tú sabes, grande. Pero creo que hizo un buen trabajo dentro de esta película para Netflix. O sea, que el actor tiene talento. Y si han visto otra de sus películas, pues creo que van a ver eso. Así que aquí se ve, pero también, no sé si me entienden, tampoco se ve tanto. Así que hizo un buen trabajo. Así que el resto del elenco también hizo un buen trabajo. Y otra cosa que me gustó mucho de la producción es que Jim Mickock en la dirección, donde creo que brilla, fueron las persecuciones, que estuvieron bastante chéveres. Persecuciones en vehículos. El principio que empieza rápido con un golpe. Me gustó de la manera, con la edición, como te puso todo al frente para comenzar la historia. Y hay otras persecuciones a pie, o sea, corriendo, que también me gustaron. Así que creo que eso son de las cosas positivas. Ahora, del lado negativo, de cosas que quizás no funcionaron para mí, diría que, como dije, la película empieza corriendo. Y eso me gustó. Pero luego cae en el segundo acto, que se arrastra y se pone un poco repetitivo. Viniendo de ese concepto, que si ven la película, pues van a ver lo que estoy hablando. Se convierte en repetitivo hasta que vuelve a coger energía en el tercer acto para llegar a ese final. Así que diría que el segundo acto es donde después se arrastra un poco, se vuelve un poquito más aburrida en lo que vuelve a subir en el tercer acto. Otro aspecto que creo que pudo haber sido mejor es todo el concepto sci-fi. En cuestión no es que te lo expliquen y te lo den una cuchara en la boca, sino poder abundar un poco más. Porque me pareció bastante interesante, especialmente todo el concepto que tiene que ver con el título en cuestión de la luna. No me puedo dar más detalles, pero si ven la película, creo que quizás van a entender lo que quiero decir. En que no es que te expliquen todo, pero abundar un poquito aquí y allá para que fuera mejor estructurado el concepto de ciencia ficción. Y por último, el actor Michael C. Hall, que lo conocemos y lo adoramos de la serie de Dexter. Buenísimo, talentoso, aquí completamente desperdiciado. Pudo haber sido cualquier otro actor. Él hace un buen trabajo con el material que le dan, pero honestamente yo no sé por qué decidió hacer esta película, porque no tuvo casi nada que hacer. Esta película es de Boyle Hall, pero él sale en algunos momentos, pero básicamente desperdiciaron a este talento con este papel que pudo haber hecho cualquier persona, porque no es como que trae algo a la mesa en la película. Así que Michael C. Hall me quedé con ganas de verlo hacer más en cuestión del personaje y para mí fue una pérdida en cuestión de tenerlo a él involucrado con la película. En fin, y hoy 2.5 estrellas de 5 estrellas a In the Shadow of the Moon, que está ahora mismo disponible en la plataforma de streaming de Netflix. Mientras menos sepas de esta película y te sientes a verla, mejor todavía. Como dije, se deja ver, está chévere. No es nada del otro mundo ni te va a volver a la cabeza, pero creo que esa mezcla de géneros entre crime drama y investigación y sci-fi está bastante chévere. Así que, divierte. Así que, nada, déjeme saber si te gusta o no, escríbeme en los comentarios como de costumbre. Recuerda que puedes suscribirte al canal de Cine Express en YouTube. Recuerda darle a la campanita de notificaciones para que te avise que hay un video nuevo. Y recuerda que también puedes apoyarme en patreon.com. Fico Cañano y hasta la próxima. Nos vemos en el cine.